Bueno, vamos a comenzar. El artículo Andujar no necesita presentación porque ha estado aquí en muchas ocasiones y conocéis bien sus trabajos. Yo solamente quería destacar que está llevando a cabo un trabajo realmente importante, un trabajo muy serio, una gran participación mitológica de fondo y que está buscando una reivindicatoria investigadora, yo diría que de las más solventes que hay en el panorama de la historia moderna en España. Yo creo que esta es la cuestión que hay que retener. Ahí retenemos principalmente su originante trabajo sobre el tema de la venalidad en el siglo XVIII. Un tema o un fenómeno no identificado hasta hace poco tiempo, hasta que él se puso a fondo para investigarlo. En teoría no existía ese tema, ese problema. En teoría no existía. En teoría no existía, en teoría no existía. Pero no existía. Se ha pasado un segundo estadio imprescindible, que es intentar aclarar que se entiende por corrupción, que es el tema en el que está metido a fondo nuestro proyecto de investigación y que fue el motivo de un concurso internacional que tuvo lugar en la computencia de Madrid hace un año, en mayo, en el 2017, Debates sobre la corrupción en el mundo ibérico en el 2016 y el 2018, que organizó junto con Pilar Puente. Las publicaciones ya conocidas son las más importantes, entre muchas, Necesidad y Generalidad, España e Indias, 1904-1711, El sonido del dinero, una anarquía que tiene penalidad en España en el XVIII y ha editado, coordinado obras con Michel Bertrand, Tomás Lesnar, Gobernar y Reformar la Monarquía, otra con Pilar Ponce, Mérito, Generalidad y Corrupción en España y América, siglos XVII y XVIII, y finalmente con María de Mar Felices, El poder del dinero, Ventas de cargo y Honores en la Antigua América. Estas tienen esta cariño en su trayectoria. Pues lo quiero. Y gracias por venir otra vez. Bueno, en todas estas por aquí nos vemos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Cuando el profesor Valera me dijo en una charla sobre el tema de la corrupción, bueno, le dije, yo soy de una enorme amistad con él hace mucho tiempo y encantado de estar aquí, pero me decía que cuando me lo propuso, que la orientación que yo estoy dando a las charlas que he estudiado recientemente, sobre todo a doctores y doctorandos, es entrar en cuestiones en las que muchas veces no se entra, que son cuestiones de metodología. Es decir, de cómo se estudia, cómo se investiga. Es decir, cómo plantearnos la pregunta de la investigación. En ese sentido, va a ir mi charla. No voy a los riros con metodología toda la hora, sino que habrá una primera parte desarrollando unas cuestiones que si se me ocurran, pues se pueden considerar como teóricas, conceptuales, que pueden ser un poco más áridas. Y luego voy a presentar dos aplicaciones prácticas de dos casos, de tipo, para que veáis cómo funciona la metodología. Es decir, lo oriento muy a la práctica, a la práctica historiográfica. A mí me engañaron hace muchos años las fuentes documentales, directamente estaban todas manipuladas, alteradas, eliminadas, etcétera, etcétera. Y un buen día decidí que ya sacaría a cabo del tema y que ya no me iban a intentar, por lo menos yo iba a intentar que no me engañasen más. Que no me volviesen a engañar más. Así que esa es un poco la idea sobre la que voy a tratar de poner mi charla. Bien, como he dicho el profesor de la paridad, nosotros, digo nosotros, porque somos un equipo de gente trabajando en todo esto, hemos llegado a estudiar la corrupción en los últimos años, por una serie de razones que voy a explicar ahora. Pero uno de los fundamentales es que venimos de hacer estudios sobre la realidad, sobre la renta del cargo. Que como he dicho el profesor de la paridad, estaban ocultos. O sea, nadie no sabía que tenía ese tráfico de cargo tan impresionante, tan intenso, y entonces, pues, y desde ahí hemos evolucionado a estudiar la corrupción. Quiero advertir que no tiene nada que ver la penalidad con la corrupción. Nada que ver. La penalidad funciona como un sistema institucionalizado, es decir, la venta de cargos, la venta de honores, de títulos de Castilla, de títulos de Aragón, entonces de China funciona como algo institucionalizado, no es algo que sea corrupción. Pero eso lo lo veremos ahora. Es decir, la corrupción, que eso sería, si ese dinero que se obtiene por vender un cargo, ingresa en un bolsillo particular, no en una tesorería de la acción. ¿Vale? Esa sería la, digamos, la diferencia. Bien, entonces voy a empezar con mi intervención, con la eterna diapositiva, es un dibujo satírico, en principio del siglo XIX, betánico, ¿no? Es el día de corrupción, en donde todo está plagado de alusiones. Y lo pongo porque, fíjense, esto es una cuestión, como saben, hoy en día lo que corrupción es un tema que sales a la puerta de la calle y te das, en el aire viene incluida, ¿no? Las marajas de corrupción, ¿no? Te da de frente, ¿no? En cualquier sitio que existe en el país, ¿no? Entonces, yo ponía este depósito porque esto es un dibujo satírico, hay algunos muy similares de finales del siglo XVIII, no tan expresivos como ese, para que ustedes vean que en este momento ya hay una opinión pública que está denunciando, ¿vale? Hay una opinión pública que está denunciando la corrupción de forma abierta, hasta con imágenes satíricas en las cuales tenemos alguna más. Esa opinión pública crítica en España de esta época no existe, ¿no? Hay que decirlo claramente. Es decir, es una opinión pública muy débil la que hay a finales del XVIII, ¿no? Y en principio existe, pero muy débil. Y no tan crítica y tan dura como la que aparece aquí, como la que haremos ahorrar. Bien, pues a partir de esa introducción yo les presento un poco el menudo que voy a desarrollar. Primero, ¿por qué estudiamos la corrupción? ¿Por qué es esto? ¿Por qué la estamos estudiando? ¿Qué es? ¿Y qué era? Voy a centrarme en qué era. Hoy en día parece que lo sabemos, pero porque no lo sabemos. Empleamos el término de corrupción, pero realmente, que yo sepa a fecha de hoy en esta hora, no está tipificado como delito en el Código Penal. No está como delito. De ahí que siga habiendo tantas corrupciones y se irá viendo. No, está tipificado como tal delito. Luego la verdad, muy brevemente, todo va a ser muy breve, en qué espacios territoriales se dio, en qué cronologías fue más intenso que en otras, en qué árbitros de gobierno hubo mayor intensidad, y luego volvemos al principio, cómo estudiamos el método, ¿no? A partir de qué fuentes se puede estudiar, y luego hay que entrar en el caso de los retos para que vean la complejidad, la complejidad de los estudios detenidos. Si hoy en día, para cualquier investigador, le resulta complicadísimo encontrar evidencias documentales de la corrupción cometida por un político, imagínese, para un historiador, encontrar huellas de actividades, de conversaciones, de cohechos, de sobornos, etc., etc., en el antiguo régimen. En general, estamos ante un tema de enorme complejidad, muy difícil de interpretar, y sobre todo, muy difícil de investigar, porque esas evidencias documentales no las vamos a tener. En general, nadie, todo el mundo ha procurado dejar en la mínima huella si ha tenido alguna actividad delictiva. Paréntesis. Aquí decía un compañero nuestro, que ya no está en la política, pero que ha estado, que ha estado hasta hace unos años, en un ayuntamiento, que en un ayuntamiento, en su partido, le había prohibido cualquier comunicación por WhatsApp, cualquier comunicación por escrito, cualquier correo electrónico, y cualquier conversación en el espacio cerrado, que se había hablado. Es decir, todo tiene que ser el lenguaje abierto en la calle. Imagínense, el ayuntamiento se está procesado muy entero. Es decir, por solución. Pero la prohibición era de hablar en espacio cerrado. ¿Por qué planteo esto? Porque, imagínense las dificultades que plantea esto cuando uno se refiere al siglo XVI, XVII y XVIII. Es decir, es un tema de bastante complicación. Por tanto, hay que utilizar un método concreto, y yo, utilizando ese método, que voy a presentar luego un par de casos. Bueno, la gran paradoja, y esta es la gran anécdota, y vuelvo hacia atrás, porque la gran paradoja es que estamos en el siglo XXI y resulta que los mecanismos anticorrupción que hoy hay son prácticamente nulos comparados con los que habían pasado. Y ustedes dirán, pues, qué barbaridad. En el pasado, un gobernante podía ser sometido, y de hecho, tenía que ser sometido a un juicio de residencia, acababa su mandato, y tenía que ser un corregido, tenía que ser sometido a un juicio de residencia. Y en Cataluña existía la visita general de Cataluña en el siglo XVI, nombrada por las Cortes de Cataluña. Existía la visita general, en el que se controlaba a los funcionarios, a los agentes de gobierno de la Generalitat. Bueno, estos eran habituales, por ejemplo, en las visitas, cuando se había denuncias de un problema en una institución, se hacía una visita, una inspección, la pesquisa, no había término de discusión profesional, la rendición de cuentas, toma de cuenta. ¿Vamos a tomar de cuenta a tal tesorero? Vamos a controlar. Había hubo momentos que se hicieron declaraciones de bienes, así que es una broma cuando hoy en día un diputado dice, de cualquier parlamento, que hace una declaración de bienes antes de entrar a ejercer el cargo, como si no pudiera poner los bienes a nombre de 300 personas antes de entrar a ejercer el cargo. Es decir, que se crea la declaración de bienes él, que no se la cree el resto del mundo, de la gente que tenga patado de sentido común. Las declaraciones de bienes se hicieron en el siglo XVII. Es curioso, ¿no? En el XVII. Y además se pensaba que se hicieron muy pocas, que acaba de salir un artículo en el que se demuestra que hubo muchas más de las que se pensaban. Otra cosa es la efectividad. ¿Vale? Eso es lo que decía. Pero se le pidió a los principales agentes del gobierno que hicieron declaraciones de bienes en los años 20 y 25. Por tanto, aquí tenemos lo que nosotros, en un concepto actual, hemos denominado mecanismos anticorrupción, para controlar la corrupción. Díganme ustedes qué mecanismo, si hoy un señor que gobierna en un periodo de tiempo tiene mecanismo de control, a ver si ustedes encuentran barrancón con el siglo XVII. Yo creo que esta es una de las grandes paradojas de lo que le querían poner, ¿no? Que en el pasado hay el más disintiésimo mecanismo que pueda haber en la actualidad. Bueno, ¿por qué estudiamos la corrupción? Bueno, ahí lo que esto se llama síntesis. No tiene que ver el Brasil Lezo, no la luz de Marileña-Oleciana, no los aires de Andalucía, no el 3% de Cataluña, no la corrupción Balear, no el yerno, no los miles de casos a escala municipal. No tiene nada que ver esto. Es decir, no estudiamos la corrupción para estos problemas. Porque ustedes podrían pensar esto, oportunismo puro, oportunismo académico puro, ni mucho menos. Como decía antes, la estudiamos porque tiene una frontera que les decía explicar antes con la penalidad. La frontera, con la penalidad, es que hay veces que, como decía antes, los cargos públicos se venden, pero no solo es corrupción. Pero hay veces que esos cargos públicos se venden de forma sublecticia cuando el dinero va a parar en determinados bolsillos y no aparece por ningún lado un registro de ese dinero en la desolegría. En segundo lugar, estudiamos porque no existen trabajos sobre el tema. En España, de la España moderna, hay cinco libros que traen el tema a la corrupción. Casi todos ellos son sobre el gran corrupto de la historia del siglo XVII y del erno. Casi todos ellos son sobre el erno. Rodrigo Calderón, el catalán Pero la franqueza, sobre el cual también hay un trabajo, el libro de Galmar, en fin, casi todos ellos son sobre el erno, sobre el periodismo. Entonces, no hay nada. Hay muy poco estudiado. Y, desde luego, son muy pocos los estudios que se lo planteen como objeto de estudio, como objeto monográfico de él. ¿Qué era? Bueno, aquí hay un debate que es el siguiente. Nosotros, yo esta tarde estoy explicando un término actual, corrupción, y se dice que ese término no existía desde la antigua región. La única solución que existía era el cuerpo que se corrompe. Es decir, la afección biológica. Un cuerpo que entra en putrefacción. Esa es la afección biológica. No existía. ¿Cuándo aparece el término? Pues, se dice que aparece hasta ya en los finales del XVIII. Falso, lo veremos ahora. Bueno. Que aparece ya en el XVIII. No. Y luego, en la actualidad, Fein de Enorme lleva el historiográfico sobre esto. Hay quien piensa que la producción es consubstancial en el sistema. Y que es la grasa que, de alguna manera, es grasar en el sistema para que no haya conflicto. Son las tesis funcionalistas que desarrolló un historiador Claude Wacker en un libro que dice sobre la fluencia de los XVII y XVIII. Bueno, esto sigue teniendo eco. Es decir, no, no. Es que para un señor cobran un foco y para... Bueno, la corrupción forma parte de los ingresos a estas salariales que tiene que coger. Porque, si no, pues habría algún conflicto, ¿no? Es decir, eso es resumido. Están las tesis contrarias. Que indican esa tesis y dicen que la corrupción existe tal cual. La vemos. Y luego tal, un montón de estudios que no se plantean nada sobre el concepto y que entran a saco, así, en aterrizaje forzoso sobre el tema, sin plantearse nada del punto de vista conceptual. Es decir, no se plantean nada y todo es corrupción para ello. Y todo es nepotismo y todo son... Bueno. No es nepotismo y no es nepotismo porque es un nudo. Lo puedo decir. Es decir, el término aparece, lo vamos a ver ahora, en el XVII, ya muy claro. Aparece ya en el XVII, muy claro. Actualmente la segunda edad del XVII. Pero no desde el término, pero sí están los términos asimilados. Excesos. La palabra es exceso. Abusos. Baraterías, en términos judiciales. Cohechos. Malorizaciones. Sobornos. Tratos y contratos. Podría estar dando palabras parecidas. Procedimientos. Los procedimientos de tal juez. Los procedimientos de tal gobernador. Aparecen términos que no son los que manejamos hoy. Pero se encontramos, yo creo que hay 20 más. La ropa. Que son conceptos asimilados. Entonces, ese concepto, como tal digo, se desarrolla en el XVII, en el que hay incluso algunos aspectos ante el que hace. Fíjense este de Fernando de Navarrete, su observación de monarquías, es el único anterior, donde dice que todos los gastos que cedan a la posibilidad de la hacienda, no hay honestidad segura ni ministros, incorruptos ni juez abierto. Ministros incorruptos. Eso es de Fernando de Navarrete. 1677. Un orden de raíz a todos los consejos de monarquía. Fíjense lo que dice. Necesitándose también de aplacar la indignación divina en todo lo que pudiera fomentarla, que no vayamos a molestar a Dios. Dice, no molestemos a Dios. Y, siendo una de las muy principales la corrupción y falta de limpieza de los ministros, que yo sepa no es aseo corporal. Es decir, está hablando clarísimamente del consejo. Un papel satírico de 1624. Dice el rey Carlos II, por favor, deja de aconsejar tu consejo, que se pudiese aconsejar con los consejos, porque después de haberlo purificado y listeado, de la corrupción con que los ha infeccionado el universal contagio. Todos los consejos son corruptos. Son 1627. O sea, la palabra, en el sentido actual, clarísima, en el 17. Esto hasta ahora se había dejado. ¿Qué novedad? Aquí vienen los temas de debate. Y aquí viene un tema de debate grueso. Las relaciones de patronal y clientelismo articulan y le curan en el antiguo régimen. En mi opinión, eso en la corrupción forma parte del sistema. Un presidente o un consejo nombra familiares, paisanos, amigos, clientes y demás a todos los cargos. Bueno, pues forma parte de la relación de patronal y clientelismo. Ahora bien, hay veces y hay coyunturas en las que las relaciones de patronal y clientelismo se desvían hacia el nepotismo. ¿Y cuándo hay nepotismo? Pues cuando hay tercero perjudicado. Cuando hay tercero perjudicado. Cuando esos vínculos, estamos fundamentados no en esa relación del clientelismo, sino por ejemplo en el soborno. Por ejemplo, más por caso, en cohecho. Es decir, que no todo se puede interpretar en clave de patronal y clientelismo, pero de relaciones de un patrón y su clientela. Y entre esa clientela que actúa como patrón y otros clientes. Es decir, lo que es un árbol de relaciones de patronal. Esa es un poco mi tesis, ¿no? Ahora bien, ¿en qué espacios territoriales se dio con más incidencia? Yo he puesto una diapositiva que en mi opinión es falsa. Pero eso es lo que dice la historiografía. Y yo he puesto esto y digo que es falsa. Yo he explicado que es falso. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa diapositiva. Eso es lo que dice la historiografía. Yo lo estoy de acuerdo. Y voy a explicar con eso. Se dice que tuvo mayores cotas en América. Y que en la corrupción en América, que no había mucha distancia. Porque aquí no era el paraíso del asalto a mano a mano. Del derrobo, de los sobornos, de los cohechos, de la corrupción, de las malversaciones. Y en España hay un poco publicado, pero mucho antes, 100 libros. Objeciones a eso. Y aquí vamos a entrar en todo. O sea, eso sería lo que dice la historiografía. Y aquí están mis objeciones. ¿Por qué critico de esto? Primero. América. Con todo lo que supone la mina de oro y plata. Y todo lo que supone el contrabando. Y todo lo que supone el fraude. Hay más posibilidades de privilegiarse el formalismo. Hay muchas mayores posibilidades de privilegiarse. Hay más distancia y, en teoría, menos control. Más distancia y menos control, por un lado. Bien. Pero aquí viene la clave. Un señor que fuera de la red en Perú o en México, al terminar su mandato era sometido a un juicio de residencia. ¿Usted qué ha hecho durante sus años de gobierno? Y a pesar de ser el representante del rey, el alter ego, en ese territorio, tenía que ser sometido a un juicio de residencia. Esto tiene la implicación de que el rey sometido a un juicio de residencia. ¿Quién personifica al rey en ese territorio, en América, sometido a un juicio de residencia? Esto no se entiende muy bien. Pues sí, los virreyes tenían que ser sometidos a un juicio de residencia al finalizar su mandato. Pero, ¿un virrey de Cataluña se sometía a un juicio de residencia? No. ¿Un virrey de Sicilia? No. ¿Un virrey de Milán? No. Perdón, de Nápoles. No. No. Por tanto, estamos haciendo una comparación desigual. Estamos haciendo una comparación totalmente desigual. Porque, un virrey de Cataluña, el Marqués de los Belén, en el siglo XVII, no nos ha dejado siete tomos de la inscripción a la que deberían haber sometido, si hubieran tenido ese control de los juicios de residencia, siete tomos de legajos con miles de papeles de cómo fue sometido a los juicios de residencia. Como no fue sometido a ninguna inscripción, no hay. Por tanto, es muy puro y muy limpio. Eso es lo que explica, lo que historiográficamente se está planteando de forma equivocada. Es decir, no hay juicios de residencia, de forma regular, en la parte que vamos a llamar la hispánica europea. Pero bueno, vayámonos a Cataluña en el siglo XVIII, cuando todos los gobiernos se transforman en gobiernos políticos militares, al frente de militares, a los militares no se les inspecciona. En el resto, en Castilla, un civil sí se inspecciona. En Cataluña no. Es decir, sin embargo en América, en el mismo año, 1720. Estamos en 2018, 1718. En América sí se inspecciona cualquier corregidor. Otra cosa es que esa inspecciona luego cómo funcione, no es otro problema. La eficacia que tengan y tal, eso es otro problema. Lo buenas que sean, lo fiables que sean, no, eso es otro problema. ¿Vale? Es muy largo de explicar que me llevaría tres horas a hablar sobre el tema. ¿Vale? O sea, ese es cierto. Pero como ven, esto es lo que se ha hecho hasta ahora. Y en mi opinión, es un planteamiento historiográfico totalmente cerrado. ¿En qué tecnologías? Hombre, por lo que sabemos hasta ahora, la época estrella de la corrupción es el siglo XVII. El Énama, la época de Olivares también. Y el último tránsito, el siglo XVII, que es la periodo que yo estoy trabajando y creo que dentro más, pues eso es algo más que no tanto. Es la escentúria que más estudios hay, pero pues ¿qué sabemos de 18? Prácticamente nada. Un artículo del profesor Delgado Arribas, de esta universidad. Un artículo del profesor Melón, de Extremadura, algo que he escrito yo y bueno, me pare usted de contar nada. Es decir, es un paciente geográfico, muy serio, muy serio. Por tanto, la tecnología que mejor conocemos es el siglo XVII. ¿En qué ámbitos de gobierno? Bueno, pues aquí se nos plantea un problema de qué fuente. El historiador opera con fuentes documentales. Pero también hay que plantearse otra pregunta. ¿Todo el mundo estaba sometido a control incluso en Castilla? No. Había consejos y no estaba sometido a control ninguno. ¿Quién controla a un consejero de Castilla? Nadie. ¿A un consejero de Arapó? Nadie. ¿A un consejero de Hacienda? Sí. ¿A un consejero de Hacienda? Pues manejaba en Castilla. Manejaba en Castilla. Sí. Se le controla. ¿Lo que israelí y gobernadores de Flandes? Cero. No. No controla. Acabo de decir, en el caso de Cataluña y mucha parte de la monarquía hispánica, cuando se transforma en corregimiento del gobierno político-militario. Todo lo que transforme el gobierno político-militario, tampoco. La alta administración, para nada. Y una de las más preguntas. ¿Y el mundo de los eclesiásticos? del Consejo? Yo también me sorprendí. ¿Y el mundo de la milicia? ¿Haesió un gobierno político al que era corrupto? ...la pregunta. Yo creo que le voy a poner un nuevo caso. Le voy a poner un caso, que se refiere a el mundo que es ese aspecto. ¿Del qué? Estamos empezando a ver qué es lo que pasa. Bueno, la pregunta es, ¿es solo el gobierno de los políticos de la monarquía? Es decir, como ustedes están viendo, yo tengo más dudas que certezas, pero sin dudas que certezas porque la identificación es un pago, no existe nada, y bueno, estamos empezando a ver qué y cómo se puede escribir. Bien, en definitiva, ¿qué les quiero decir con esto? Pues que la historia de la evolución va a ser siempre parcial. Encontrar dinámicas de evolución es algo parcial, vamos a encontrar indicios, fragmentos, pero no vamos a tener, ¿por qué? Porque por el propio hecho, el objeto de estudio en sí, no nos ha dejado de huella de comentario, obvio. Siguiente pregunta, ¿cómo podemos estudiar los procesos de enriquecimiento del individuo? Ilícitos, los ilícitos del salario, los ilícitos. Bueno, ustedes dirán, pues sí, está en el inventario de bienes. Sí, pero todo lo que no está a nombre de él. Y último problema, muy clásico para el antiguo régimen, la mezcla y confusión entre lo público y lo privado. Tanto en la persona del rey, como en todas las demás escenas políticas de la monarquía. Confusión entre lo público y lo privado. Yo creo que esa confusión a veces no está tan clara que esa confusión. La separación entre lo que es público y lo que es privado. Yo creo que hay veces que sí que está perfectamente definido. Bien, acabo con ese rollo, perdonad, perdón de ustedes, pero era la parte introductoria conceptual. Le viene a una parte más divertida, lo digo por la hora que se pueden dormir con un nivel somnífero. Y les voy a plantear ahora los problemas metodológicos, ¿no? Vamos a ver. El problema de la fórmula que tenemos y su interpretación. Primera cuestión que le he dicho antes, si todo el mundo lo está sometido a control, tenemos un problema ya de garantía. Sí, y lo entero. Las fuentes nos las vamos a encontrar manipuladas por su propio proceso de construcción. Lo que tengamos sobre corrupción, un juicio de residencia, una inspección sobre un corregidor, sobre un virrey, habrá que desarrollar una metodología específica para saber cómo funciona esa juicia de residencia, porque si no, no vamos a saber nada. Hay quien dice, Amare Fogg, que los juicios de residencia son rictos, son rictuales. Como el que lo hace, el que va a suceder en el cargo al otro, pues procura no ahondar mucho en la investigación, porque él intentará hacer lo mismo. ¿Me entiendes? Yo no me voy a entregar mucho con mi antecesor para que yo tenga libertad de hacer lo mismo. ¿Qué EWC se utiliza básicamente? Es una documentación judicial. Básicamente es una documentación, por tanto, judicial, la que más se utiliza. Y ahora, dile aquí a la pregunta del millón, le falta la interrogación. ¿Un señor que es condenado o asuelto, el historiador, puede juzgar que fuera corrupto o corrupto? ¿Es que fue condenado por el consejo de los Equerra, el abono? ¿Es que fue condenado por el consejo de Indias? ¿Es que fue condenado? ¿Lo condenado por que no pertenecía a la facción de los que estaban en el consejo? ¿O lo condenado por que no hubo? ¿Veis la pregunta? Es decir, el historiador nunca pudo ser de juez. Eso es obvio. Y tenemos que ser consciente de que las fuentes judiciales son, por su propia razón de ser, son claramente tendencias. Las declaraciones del CIO en una parte, son los de esa parte en favor de esa. Y los contrarios son los de la parte contraria en favor de esa parte contraria. ¿Cómo casamos eso? Bueno, pues a pesar de todo eso, de que están todos estos problemas, hay una serie de historiadores, y espero que no haya por aquí ninguno de la historia del derecho, que se creen todas las fuentes documentales, se las copian y se quedan muy felices. Después de haber copiado lo que dice un proceso judicial, o una norma, o una ley, pues además se cree que la ley se cumple. O sea, son a mí un gremio que me maravilla por su preso, ¿no? Es decir, porque hay que decir que se lo cree. Que eso funciona, la cual está el descrito, ¿no? Bien. Espero que no haya nadie, porque si no puedo salir por la ventana. Y espero que no haya nadie de ese... Bueno. Quiero decir que... Voy a poner un ejemplo concreto. Yo voy a poner aquí el Antimodelo. Este hombre, yo creo que es profesor en Córdoba, pero publica con un título en inglés, Corrupción en la Administración de Justicia en México Colonial. Un caso especial más, en 2015, publicado más hasta en inglés, en 2015. Y yo lo llamo Antimodelo. Y aquí un modelo que propone el accidente, de Pierre Dragón, que se llama, traducido al castellano, Poder y Corrupción en México Colonial, que es el rey con los de Barrios. Estaba volcán en 2016, es un libro muy reciente, ¿no? Estaba en un artesano, pero no estaba junto a ser traducido al castellano. Bueno. Yo pongo aquí un Antimodelo, y un excepción de este señor, que lo hace. Copiar un puente en exigencia y está escribiendo. Y ahí tienen un estudio, sobre un caso también, un vídeo de raíz, pero con un planteamiento de dibujo y con distinto. Estas son las contrates que hay. Para lo que me ha tenido la teoría. Bueno. El problema de la fuente. La verdad es que el problema de la fuente es el que data todo. Pero, por ejemplo, existen lo que se llama en la época los porcones. Los porcones son los defensorios legales. Cuando alguien se hizo un juicio, publicaba un defensorio, y lo repartía y lo regalaba, para apoyar su presión. Podemos hacer un estudio a partir de un defensorio, o un porcones. Yo me creo que no. Pues hay gente que lo hace. ¿Cómo interpretamos la posibilidad de los porcones? ¿Son literalmente sí, esa cuestión? ¿Son realmente espacios de lucha de poder? ¿De facciones? ¿Me parece? Hemos dicho antes, el objetivo de parque. Bueno, mi tesis es el aún. Yo creo que tiene validez. Cualquier análisis que tracienda de esa fuente judicial. Es decir, cualquier análisis que salga de esa fuente, que son las que se suelen utilizar para historiar la producción. Es algo de eso, por no ser mucho más cansado con este tema. Y ahora voy a probar el método. Bueno, cualquier investigación tiene una metodología, eso es obvio. Método histórico en general. Pero el proceso que yo propongo en cuanto a metodología es, perdón, es reconstruir hechos que no hayan dejado testimonios directos. Es decir, ir a mecanismos indirectos de análisis. ¿Para qué? Cuando tenemos un silencio, hay que preguntarse por qué. Tenemos testigos parciales, hay que saber por qué son parciales. Se han manipulado los datos, hay que saber por qué. Entonces, ¿cómo solucionamos todos estos miles de problemas que hemos planteado? Y esto vale para recortar investigación histórica, que es la otra parte que sea parcial. Lo que es claro. La alternativa es un análisis crítico de la fuente de la planta. Crítico. Frente a lo que alguna vez copiar lo que dice la fuente. Segundo, partir de otra pregunta y es, ¿cómo se ha elaborado esa fuente? ¿Con qué finalidad y a quién va dirigida? Algo obvio, pero que no todo el mundo hace. Es decir, ¿cómo ha sido el proceso de construcción de la fuente? Y la clave, y lo fundamental, el cruce de múltiples fuentes sobre un mismo caso, trascendiendo las judiciales, utilizándolas para trascenderlas. Todas. Pero la base está aquí. Y entonces, aparte de las judiciales, podemos tener privadas, tesis económicas, fuentes notariales. Es decir, podemos acudir a otras fuentes. En un cúltiples. Yo creo que esa es la clave de una metodología. Esto vale para cualquier tesis. Ustedes se entienden. Nada igual. Bien. Un método muy socorrido y que voy a presentar de dos hoy, es la microhistoria. Ir a lo micro. A lo pequeño. No sé para qué yo soy un libro de los pequeños hermosos, pero los pequeños hermosos de historia. Es decir, ir al espacio de lo micro. La pregunta es, ¿pero ese caso representa a ti una realidad más amplia? Ese es el problema. Eso es lo que voy a presentar en ese caso. Y en el tema de la solución, que he dicho antes, medio. Análisis indirecto, por ejemplo. Un soborno. ¿Cómo va a encontrar si un señor ejercía de juez a base de soborno? ¿Vamos a tener pruebas? Difícil. Pero, si un señor ha cobrado al lado de su ejercicio de cargo, x salario, y su salario se multiplica por 1.000, al cabo del ejercicio del cargo, ya estamos ante un enriquecimiento casi con toda certeza ilícita. Otro método. El análisis relacional. El análisis relacional. Es decir, reconstruir, por ejemplo, en el caso, como operamos con individuos, reconstruir redes. ¿Cómo funcionan esas redes? Es decir, pues hay un tema. yo tengo ahora unos test dirigiéndose dos virrellas de América, ¿no? sobre su periodo de gobierno, y lo que le he dicho a mis alumnos, que lo que hay que empezar por estudiar es la red relacional de esos, al margen de la revolución, la red relacional de esos virrellas. Es decir, ¿Quién era su secretario? ¿Quién era su capellán? ¿Quién era su tesorero? ¿Quién era su contador? ¿Qué vínculos tenía con comerciantes? ¿Qué vínculos tenía con la iglesia? ¿Qué vínculos tenía con otras instituciones? Reconstruir las redes relacionales. Y si es posible, indagándose de los testaferros. Porque hay gente que funciona con testaferros, con hombres de paja. Eso, que le interese el tema de los testaferros, porque yo tengo un artículo publicado en Meranches de la Casa de Blas, que es muy graciente, y en el tiempo que me mando es muy graciente, que planteo el tema de los testaferros. Un poco oficial. Bueno, todo esto voy a ir a hacer porque trabajamos sobre los secretos, sobre los cultos, sobre las no fuentes, sobre los que no existen datos, ¿no? Y ese es el problema. Bueno, aquí está una pregunta que me parece que es la clave de todo. ¿Por qué vamos a hacer una historia de forma sencilla si la historia compleja? Es decir, la historia es muy compleja. ¿Podemos hacer complicado lo que aparentemente es sencillo? Esa es mi pregunta. Bueno, ahora, ya les paso una parte contra esa pregunta, les paso a una fase segunda, que creo que les va a interesar más, se pueden divertir un poco, hasta sonreír, como un estudio de caso. Vamos a aplicar esto a un estudio de caso. Vamos a aplicar esto a un estudio de caso. Voy a aplicar un método micro, un método micro, a un estudio de caso. Y le voy a presentar a un capitán general de Panamá, llamado Marcais de Villarrocha. Insisto, que después resulta divertido, quien siga el hilo del discurso que le voy a presentar. Pero es una aplicación del método que le acabo de explicar. Concreto. Bien. Aquí se lo presento. Un señor llamado Marqués de Villarrocha, que al profesor Valera, seguro que a lo mejor no le suena, pero es un personaje muy relacionado, con dos amigos nuestros, digo nuestros porque hemos trabajado en un periodo, de la Gran Junción, llamado Bartolomé Faulkflon, y Alberto Dulbrecht, dos financieros de Felipe Dinto. Dos financieros franceses, y que eran realmente dos agentes de Luis XIV, prácticamente, y aquí tienen a un tercer agente, que es el Marqués de Villarrocha, que lo colocan del gabinete general de Panamá, yo creo que para dedicarse al contrabando, y para favorecer el comercio libre de los barcos franceses en América. Bueno. Bien. Antes de empezar a hablar sobre este individuo, les muestro en primer lugar, porque la historia ha dicho, lo que he escrito, había sido hasta ahora, sobre este individuo. Lo que he escrito hasta ahora. Eh... El Padre Fijo, en su biblioteca jurídica universal, escribe que es un insigne matemático. Sabemos también, está publicado en muchos sitios, que fue capitán general de Panamá. Bueno, tenemos un matemático que fue capitán general de Panamá. Pero también, los militares lo consideran el fundador del cuerpo de artillería, mi ejército actual. a mí la cosa me empieza a complicar un poco. Fundador del cuerpo de artillería. Pero otro libro, dice que es un traficante de esclavos. Y otro libro, de lo que más referencia hay de él, es un personaje, es de una aventura fantástica, esto ya entra en la dimensión de las películas de contrabandistas y de piratas, y es que, esto es cierto, que cuando volvía de América en 1720, un pirata inglés, click on zoom, cuando viajaba de Panamá hacia El Callao, para venir luego hacia España, pues, lo capturó. Y esa captura, de este capitán general de Panamá en 1720, pues, a la mujer arrojó, a una isla desierta, de todo tipo de libro. Hay muchas fuentes que reiteran eso. Bueno, bueno, tenemos aquí ya, toda serie de datos sobre este individuo. Bien. Eso es lo que sabemos. Bueno, hacemos una investigación monográfica sobre él, que, bueno, yo he hecho una primera publicación, pero, da para hacer dos libros, o tres, el personaje. Bien. Y, les muestro. Aquí vienen al personaje. Fue nombrado tres veces capitán general de Panamá, a finales del siglo XVII, y principios del XVIII. Las tres veces fue injudiciado por el Consejo de la Juzgada. Las tres veces fue condenado, y las tres veces asuelto. Cuando yo vi aquello, lo primero que dije, esto no es posible, un señor tres veces está desempeñando un cargo, de la Juzgada. O sea, y tres veces lo juicia, y tres veces lo condena, y tres veces lo asuelve. ¿Qué pasa acá? Claro, lo que les voy a poner, solamente, insisto, se puede hacer con un enfoque micro. El micro, en este caso, es un individuo, y vamos a usar fuentes sobre él. A ver qué pasa. Bueno, vamos a usar fuentes, vamos a bajar las públicas. Aquí tiene una de las cuestiones que les voy a dar. Bueno, aquí tienen los primeros datos sobre él. Era el hijo de un juez, un servidor del Quito. Bueno, se casa, miren lo que aquí, esto es muy interesante, no es un propuesto negro, se casa con Teresa Malmite de Lago. Dejémoslo ahí. Antes de 1692, no se la hace, caballero con la traba, no sé por qué, pero bueno, en el año 1698, en el mes de junio, compra, por 45.000 pesos, el impuesto de capital general de Bahamas y presidente de la audiencia. Entonces, esos puestos se venden. 45.000 pesos, es una fortuna. Aproximadamente, 45.000 bocados. Para que sean un medio, un título mobiliario que se vende entonces, está en torno a, en torno a 20, 32.000 bocados, un título mobiliario, que eso, un mundo pudiera pagar eso y lograrlo. Bueno, pues te pagaba 45.000 pesos por ser capital general de Panamá. Bien, eso era normal en la época, se le envían esos puestos y no pasa nada. No era muy normal, vamos, no era muy normal que un individuo que llevaba 5 años y 6 meses, según él, de servicio en el ejército, según él, porque los papeles que tenía que presentar dice que los perdió en un naufragio, yo creo que está todavía buscando el barco en el que la trajara una vez. Es decir, se inventó 5 años de servicio para ser capital general de Panamá. Ya está. No se puede ser capital general de Panamá con 5 años de servicio, pero sí pagando por la cantidad de 1.000 pesos. ¿Vale? ¿Vale? que los perdió a las tres, nada normal. Bueno, esto es vuelvo hacia atrás, esto era en 1698, en el de junio, en 1699, en el de septiembre, toma posesión del cargo de capital general de Panamá, pero esto es en septiembre, pero toma posesión, pero desde Madrid, en agosto, hay una orden diciendo que quiten del medio ese individuo porque no tiene perecia militar ninguna. ¿Qué pasa? Que las cocesas han invadido el Darien, en Panamá. Han invadido las cocesas Darien y claro, dentro del pánico las marquillas nos van a coger Tolimbo de Panamá y hay un señor al frente de la capital general que no han militar ni siquiera, entonces lo suspende. Bueno, que se le devuelva el dinero y demás. Bien, en el mes de diciembre lleva la orden, por lo tanto, ha estado en cargo durante cinco meses, ¿vale? Desde que toma posesión hasta que unos cinco meses no llega. Pero además, en esa fe, se llegan denuncias al Consejo de India diciendo que es un contrabandista, que se dedica al contrabandismo. O sea, que han nombrado a la granja de Panamá a un contrabandista. Lo que le estoy mostrando no está sacado de la afuente, está sacado de un montón de fronteras distintas. Bueno, un personaje que, yo no sé si yo no soy un novelista, pero soy un novelista que quiere hacer una muy buena novela, tiene aquí un argumento maravilloso, se fue de la cárcel, por Portobello, donde viene de la cárcel, viaja a Jamaica y luego llega a Madrid, viaja a Londres, cruzadas, París, Madrid. Mi imagen es el perito. Bueno, se fuga y llega a Madrid. Cuando llega a Madrid, lógicamente, lo detiene la cárcel. Así que primera presión del individuo, 1700. 1700 y todo. El Consejo de India dice, privado del empleo, es un contrabandista, se le suprime el empleo, en noviembre, pero un mes después, lo asuelve. Y que se devuelvan todos sus bienes que salgan en el margen. Pues si ustedes ponen la misma cara de asombro, pues yo, pum, 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 cuando estoy haciendo esta investigación. Insisto que no he puesto entre paréntesis el archivo general de no sé dónde, el archivo no sé qué, y el archivo no sé qué. Bueno, como lo asuelve, se ha restituido. Y en la antecedencia del Fondido Oficial del Estado, que es la Baceta de Madrid, se publica un burlatillo que ha sido restituido en su cargo. O sea, está bajando, pero no. En 1704, estos financieros, conocidos nuestros, Flon y Hubert, le dan dinero para financiar un regimiento que se levanta nuevo, un regimiento de artillería, en 1704. Y invierten 86.000 pesos. Los tres, Villarrocha, Flon y Hubert. Bueno, por eso, se considera, al contrabandista, fundador del cuerpo artillería. No se lo pierdan, porque esto es interesante, ¿no? Hoy en día los artilleros tienen al marquer de Villarrocha puesto como la panacea fundadora del cuerpo artillería. Bueno, vamos a seguir con el personaje. Ahora verán qué es lo que les pasa. Bueno, pues, por lo tanto, vuelve a Panamá, se trata de posesión, pero cinco meses otra vez, se le instituye, porque tiene una deuda de 79.000 pesos, ¿por quién? Con estos. Que son los que le han prestado, con estos dos. Que son los que le han prestado el dinero para levantar el regimiento. O sea, le voy a prestar dinero, no se lo había devuelto y se larga a Panamá. Entonces le dicen, venga usted para acá, que él tiene una deuda. Y estos son dos agentes fundamentales de los negocios del 2014, en estos años, en la larga sucesión. Y, por tanto, Felipe Quinto, lógicamente, orden de detención contra el delito. Se le detituye y, nuevamente, otra vez, se le acusa de lo que era, de que se llegaba a permitir contrabanda de franceses. Y para eso le ha puesto el personaje a Panamá, para permitir el contrabando de los franceses. Nuevo proceso judicial contra él. Y, por todos los cargos que le quiere contra él. Pero, un año después, de 169, 1610, otra orden de que lo liberen y se devuelva todo otra vez. Y otra vez para Panamá. Vuelta a ser asuelto. Segunda asuelto. Segunda asuelto. Segunda asuelto. Y otra es para Panamá. Segunda asuelto. Absolución. Voy a tomar posesión por tercera. A ver. 1716, febrero a 1717, 17. En 1717, tres meses antes del CS, el Consejo de India, le vuelve a procesar por, fíjese la palabra, excesos. No por corrupción. Le abre el procedimiento por excesos. Cometidos o supuestos. Y cese. ¿Qué exceso había cometido este hombre? ¿Qué había hecho de mal? Bueno, por quedarse con el dinero del siluado. El siluado era el dinero que funcionaba en una caja y otra en América para pagar las tropas militares. Como todo el dinero venía de Lima y de México, todo lo que fuera Panamá, Quinto y tal, el dinero tenía que ir en Chile, tenía que ir de las cajas centrales hacia esas cajas para pagar las tropas militares. Que se quedaba con el dinero del siluado. Que especulaba la vacación de pan a los soldados que subía el precio. Que se dedicaba a contrabando de ejércitos fluidos, o de extranjeros, a través de tercera fe, utilizando. Que obligaba a los que llevaban a los caminos que borraban un impuesto para que se lo pagaran a él, etc. Le acusan de un montón de delitos que hoy en día tipificaríamos todos como confesiones. Bueno, pues en diciembre reinicia su camino a España. Esto es lo que se observa en Madrid en 1709. Y en el 20, aquí viene, cuando el consagrante Kieberto lo apresa, lo detiene, y cuando regresa a España lo apresa. Bueno, lo libera luego de Lima Mariana y él guía la gran paradoja. En 1625, el Consejo de India no asuelve de sus cargos y dice, pero por favor, que no vaya a comprar más harina extranjera. Que la vida sea nacional. Ese es el único cargo que tiene. Por tanto, tenemos un personaje que ha sido causado tres veces, tres veces abusó, pero suelto y tres veces liberado. ¿Qué hacemos? Él escribe sus defensorios. Y tenemos los defensorios, lo publica. Y tenemos la documentación del archivo de Indias, de la agustación en donde está la agustación. La pregunta es, ¿fue un corrupto el Marqués de Villarrocha? Vamos a ver si fue corrupto o no. La primera pregunta es, ¿que tenemos que hacerlo? ¿Lo cesan por corrupción? Porque hay más gente que quiere meter manos en esa riqueza. Como los oidores, los jueces, los regidores, la ley de mercantiles de Panamá. ¿Realmente le están acusando un falso? Bueno, porque él se defiende sus cargos. Primero. ¿Es incausado? ¿Quién le denuncia son los que compiten con él en el reparto de la riqueza? No lo saben. No lo saben. Y tercera cuestión. Lo asume porque prueba ante el Consejo su defensa, su argumento. ¿Lo asume porque realmente es capaz de probar ante el Consejo de Indias, ante el Tribunal de Indias, togado de justicia, es capaz de probar su inocencia? Bueno, vamos a intentar buscar, a la pregunta del millón, responder, ¿fue un corrupto el marqués? Vamos a probar la fuente. Bien. Todas esas fuentes que yo he ido manejando aquí hacia atrás, todas las casetas o son públicas, o son los defensorios suyos, o son las acusaciones que se conservan en el archivo total. Hubo un archivo americano, que se lo saben en el 1630. En distintas secciones, etc. Bueno. Resulta que en el año 1630, el 25 de marzo, de febrero, el 25 de febrero, pues este individuo va y hace el testamento. Y cuando acaba el testamento, le dice al escribano, espérate un momentito, si te sucede un momentito, que ahora voy a hacer otra parte. Y hace un testamento público, y luego hace una memoria separada. Esa memoria separada que ajusta las cuentas que él tiene de negocio en América con un sobrino. Pero espérense, cierren el testamento, que ahora voy a hacer una memoria separada. Y esa memoria separada la ajusta a cuentas con el sobrino. Y entonces, ahí aparece lo siguiente. Ahí explica lo que se acaba de los cargos. Por ejemplo, había comprado al sobrino del corregimiento de Juan María, en Perú. Dice que podía rentar cada año, entre 5 años, entre 400 y 500 mil pesos. Y el sueldo era de 12 mil al año. Vamos a ver. 12 mil pesos al año, para 5 años son 75 mil. Dice, pero puede rentar entre 400 y 500 mil. Maravilloso. Lo dice él. Ya no está diciendo ningún juez. Lo dice él. Es la cuenta que ajusta con el sobrino. Explica cómo se reparten los beneficios del contrabando, de la corrupción entre el sobrino y él. Y declara que para especular con el precio de la vida, recuerden que era cuando era condenado, lo dice que hacía un testaferro. El testaferro era un eclesiático. Un sacerdote, que era el que hacía todas las operaciones para que él no contara. Declara que el conde de Cañete, que según un estudio de Domingo Ortiz, era el único que compró un bien reato en América en el 1717, pero que más de uno compró los bien reatos, es decir, se ha nombrado de rey, porque le había prestado un dinero que no llegó a ejercer, porque vivió en el camino el conde de Cañete, que le había prestado una cantidad impresionante al conde de Cañete. Panamá depende del bien reato del Perú y le presta al gobierno del Perú para tenerlo controlado. Pero era aquí que el Cañete no gobierna. Y años después, en tiempos de Felipe V, el príncipe de Santos Buono, un italiano, de la corte, un cliente de la princesa de los Ursinos, es nombrado de rey del Perú. Pues miren por donde, quien le presta a este señor, a Santos Buono, era el marqués de Villarro, se le hace un préstamo. El príncipe de Santos Buono, cuando va a ir a Perú, se ha nombrado y dice a los rey de Villarro, me va a nombrar, pero antes vamos a hacer un negocio en tuya. Y es que, allí todos los que van roban, todos los viajeros. Yo te propongo que vete 600 mil pesos fijos al año, y a cambio de eso lo roba nada. O sea, hace un pacto para no robar. Maravilloso. Pues a ese señor también le presta para irse de Villarro en Perú, y para hacer el viaje, para todo este individuo. Y en ese documento revela claramente que era un mercadeo. Que se dedicaba a un comerciante. Que se dedicaba a comerciar con cacao, con vino, con aguardiente, con harina, y que traficaba con esclavos. Y que era un traficante de esclavos. Él no lo declara así, sino que las cuentas que aparecen, son las cuentas de los negocios con el sobrino. El sobrino se llama Bernabekevite de la Conta. Bueno, en las cuentas aparece el conto. Pero a pesar de todo esto que dice su testamento, que eso estaba en un notario, y eso lo he encontrado yo hace unos poco tiempo, hace unos años, a pesar de eso, fue asuelto tres veces. Seguimos con el problema. Vamos a ver. Esa declaración es secreta. Pero tres veces fue asuelto. Seguimos sin entender por qué. Y entonces volvemos al método. Vamos al método. Vamos al método. Vamos al método otra vez. Y ahora vamos a hacer el análisis relacional. Vamos a hacer un pelín de análisis relacional. ¿Cuál irá el marco de relaciones de este individuo? Es muy largo. Pero eso lo he puesto con cuatro personas nada más. Es decir, todo su entorno. Uno de ellos, Bernardo Solís Bambu. Comerciante y contrabandista. Que en 1608 compró tres crecimientos en Perú. Y que era socio de un señor como producido en Cataluña, de Casteldo Ríos. Que fue mi rey del Perú. Y corrupto donde los haya. Según el estudio de Núñez Sala. Compañera de la Universidad de Girona. Y de Morena Ferrián. Un libro maravilloso. Se llama el premio de Sergio Ríos. Bueno. Pues ahí resulta que se observa que este Bernardo Solís Bambu. Era socio. Socio. Del marqués de Casteldo Ríos. Y también de nuestro marqués de Villarrocha. En su marco arreglacional encontramos a Concido Cartolón y Frón. Y a los dos holandeses. Están dedicados a mil negocios. Sobre ellos a abastecer a la monarquía de Casientos. Que muchos de ellos no figuran a su nombre. No para que sepan que si trabaja a Casientos. Y luego también es amigo de un fiscal de la Audiencia de Guatemala. Cuando se tomó de Santaella. Que este fue fiscal de Guatemala. Porque compró el puesto de fiscal. Eso está publicado en un libro de Mulholland. Vale. Seguimos sin saber nada. Todavía sigo. Yendo hacia atrás. Hacia esta pregunta. Todavía me vuelvo. ¿O es que es Fajón? Lean esa diapositiva a quien quiera. Se ve que es algo natal Teresa Marrique de Lara. Nicolón Marrique de Lara, su cuñado es consejero de India. Y está en el Consejo de India. Puesto que compró por 140.000 reales desde 1708. Está en el Consejo de India. Así que las absoluciones posteriores a 1708. Miren de donde proviene. del cuñado que está de consejero de India. Es decir, aquí está su trayectoria, a la general, a la general, a su cuñado, su primer puesto en la carrera biográfica es consejero de India, por lo que lo pagó 240.000 regalos. Y en el Consejo de Indias está su cuñado. ¿Entienden ahora las absoluciones, por lo menos las posteriores al 1308? ¿Cómo no hemos averiguado eso? Pues intentando reconstruir su relación. La general, en este caso, es su red familiar, no los socios y clientela, sino su red familiar. Volvemos, todo esto se hace, insisto, como un cruce. Bueno, si me queda tiempo, si me queda tiempo, muy breve, en un caso mucho más breve, está sin estudiar del todo, pero es fascinante y es divertido. Si me queda tiempo, yo en 15 minutos les pongo. Si no les canso mucho, no se ocurre ya del todo. ¿Puedo seguir? Esto es la venia. Bueno, ahora no he cambiado de sitio, pero vamos al Tui, la diócesis más pobreza de España. En el siglo XVIII, junto con Madix y Almería, los tres más pistejos y más pobreza. Y le presenta un señor llamado Fernandirán Ignacio a Lago Vizpo de Tui, al Lago Vizpo de Tui. O sea que, un obispo de Tui entre 1720 y 1745. Es decir, que no promocionó ninguna diócesis mejor. Algo raro le pasa, eh? Era un muy mal obispo, ¡qué le pasa! Bueno, muy rápido. Nace en Pravia. que quédense con el nombre de pravia, las tuyas. En 1695 se va a llevar en la cura de obispo de su tío cualquier collado que le ponga en el obispo de la paz y que en un grado de obispo de Chalca va a llevar en la cura, aquí tiene tu nombramiento. Se va en 1695, muere el tío en 1608, como muere, él, como el tío le protege, consigue dos cargos eclesiásticos, no sé las fechas exactas, consigue dos cargos eclesiásticos, y no consigue cualquier sitio. Miren que el sitio consigue un cura, entonces el cura, la herencia mayor de, nada más y nada menos que de Potosí. Bueno, ¿de San Filidivisor qué era? Hombre, se dio a coger el Pirna, el Potosí, el sitio de más riqueza de toda América. ¿Vale? Seguimos con el mandorado. Le bajen ahí hasta a Catedrático de Clima Cánones, pero bueno, bien enlaces, 1625 Casas India, 1712. Bueno, vale. Este es muy rápido, no tarda 25 minutos. En 1711, en el medio abril, es nombrado consejero de India, consejero de otro lado de India. Es decir, que va a jugar. Una fuente, A, dice que por los méritos de su padre y su abuelo. Y nos preguntamos. ¿De Pravia? ¿Los padres y los abuelos? ¿O si tiene un tío orzobispo? Bueno. Otra fuente dice que es una gracia reservada. Si hay una gracia reservada, por otra fuente, sabemos que son tres mil doblones. Pago tres mil doblones por ser consejero de India. Eso no está en el expediente, puesto que iba a hacerse cortar eso. Pero, además, esta línea de América que es París. Y en París suelta a Felipe V para llevar la sucesión cuatro mil doblones más. El doblón equivale a sesenta pesos. Por tanto, cuatro más tres son siete mil doblones, que, si no me equivoco, por sesenta pesos son cuatrocientos veinte mil reales. Una fortuna. Una fortuna. Bueno. Esto es 1311. Pero, fíjense, una fuente A, por el mérito de Padre B, que te había saltado antes, por cierta gracia, otra fuente, y una de C encontramos la realidad. Son tres mil más cuatro. Siete mil. Miren lo que ha resultado en el cruce de tu mente. Siete mil doblones. Bien. Y ahora vamos a las fechas que les juzgó la leyenda en un minuto. Abad de ahí, de consejero de los randos de India, es decir, de estar juzgando los casos de India, lo pasa Abad de San Isidoro de León, de la Bahía. En el 15, cinco años después, obispo de aquí. Miren la fecha. Obispo de aquí. Y muere en el 45, siendo obispo de aquí. En pantalla, tienen la colegiesta de Cambia. La colegiesta de Cambia, financiada por Ignacio Arango Caipo de Llano. Eso es una foto actual. Resulta que Cambia, su pueblo natal, cuando vuelve, hace muchas fundaciones. Varias fundaciones. Levanta la colegiesta de Cambia. Funda una escuela para la enseñanza de niños. Funda una nueva guía para niños pobres, de familia Hidalga, eso sí. Que vayan a casar con Dios, o con una mujer, o con un hombre, o con un estado civil, o con un estado eclesiástico. El caso que, cuando llegue al 20, funda la colegiesta de Cambia, eso le puede estar cien mil rupados. Cien mil rupados, estamos hablando de un millón y pico de regales, un millón y cien mil regresas. cifra astronómica. Entonces, esta señora ha estado en India en el 95, ha vuelto en 1709, creo que si me equivoco, creo que no lo he puesto aquí, no lo he puesto aquí, el 11, ha estado prácticamente 15 años en India, y con 15 años viene con una fortuna impresionante. Y funda la colegia atacada. Ustedes entenderán, lógicamente, que hoy en Pravia hay una serie de editores locales que hayan hecho una historia de su maravilloso benefactor, los de Terán, ¿no? Está el libro publicado, pero si lo tiran a la basura es un libro. Es decir, es un libro, en fin, bueno, que tiene un dato interesante para nosotros para interpretarlo, pero ellos, bueno, es un gran factor de la casa. Volvemos entonces a sus fundaciones, 100.000 educados, pero no son esas. Aquí tienen lo que le cuesta la fundación del Pravia de la Iglesia, dota sobrina para casar con 16.000 educados, funda dos capellanías para formar capellanes, 15.000 educados, a una sobrina, una hermana, su hermana, una viada, tal, total, 145.500 educados se gastan en fundaciones en su pueblo y familiar. Y la pregunta es, ¿de dónde ha salido esa fortuna? Yo no lo sé. Si es de él, oye, la investigación está en curso, y bueno, si algún día la vamos a investigar, bueno. ¿De dónde ha salido esa fortuna? No lo sabemos. Pero es una fortuna inconmensurable en un sitio pobre. En una actividad pobre y distrito de edad más pobre. Entonces, pero sabemos más, que entre 1715 y 1720 ha hecho varias donaciones a donde ha estado global. Están ahora en San Isidoro, entre 1715 y 1720. Ha hecho donaciones. Pero sabemos también, ya hay son donaciones a la iglesia de ti. Llega a Twitch, y entre 20 y 45 hace donaciones a Twitch. Con lo cual, la cifra que ya he puesto antes, es una cifra para empezar a tener unos datos. Pero no es la cifra de la fortuna que tiene. Porque además, sabemos que tiene fin, así como sí. En un acta de cura. No tengo detenido nada más que intuiciones, y bueno, estamos intentando reconstruir qué es lo que sucede. Porque en el sector eclesiático, esta corrupción que hay en el sector eclesiático apenas es conocida. Primero, porque ustedes entenderán que las fuentes eclesiáticas son más de difícil acceso. Las fuentes son civiles o públicas, y hay sitios en los que no tienes acceso a ellas y demás. Pero, bueno, en algún sitio te dejan a encontrar algo y vamos a intentarlo. Las preguntas. ¿Cuál fue el origen de esa fortuna? ¿Es una fortuna personal? ¿Fue una fortuna de su tío de obispo que se lo llevó para allá? Y ahora aquí viene lo que ahora le pago un fila soñesa que yo decía al final. La pregunta es ¿Por qué fue un obispo de Twitch? Le voy a recordar una cosa. Un cargo que es céntrico no se puede vender. Porque es delito de simonía. No se puede conocer un obispo de Twitch porque en el corte se llama delito de simonía. Pero, podemos hacer una pregunta. ¿Puedo ver simonía? ¿Por qué salta este de consejero de India a Abad de Sandrísio de León y obispo de León? Bueno, un texto maravilloso. Los textos mejores que he encontrado a lo largo de mi ánimo de investigación en archivo. Yo creo que es de los mejores que he encontrado. Quizás les presento para mí el mejor texto que he encontrado jamás. Se lo viene en su rayal negrita nada más para no cansarle. Dice un financiero de Felipe V, Juan de Coyeneche, al primer ministro José Grimaldo, ministro de Hacienda, Guerra y todo lo que se pone en los años estos de 1710, de 1705, lo es. Me dice lo siguiente. El financiero se dedica a vender los cargos que hemos visto antes de América. Pero no nada más. Y cuando este Arango viene a América y quiere ser consejero de India, se dice a Goyeneche que es el que vende, y Goyeneche que le va a vender el puesto de consejero de India. ¿Me sigue o no? Para que entiendan ahora el texto. Goyeneche le vende el puesto de consejero de India que ha comprado antes, por los 3.000 doblones, más 4.000 que sí. ¿De acuerdo? Vale. Goyeneche dice al ministro lo siguiente. Dice a don Fernando Arango, de Arango no lo loco ni por espíritu. Sólo tengo buenas noticias de su prudencia y literatura. Y dice aquí. Si este hombre se hallase capaz de ser un hijo, que yo no sé si lo querrá ser. Dice, no vale. Siente. Dice, porque si yo dijese que por lo que se puede sacar, le diese al rey la misma, como pacto implícito, implícito, implícito. Es decir, yo no sé cuánto lo vamos a sacar, pero yo le puedo hacer al rey que, en fin, de alguna manera ha podado pactar, pero este tío quiere ser mi rey, vamos a ver si le sacamos al mixto o qué le voy a sacar, ¿no? Dice, yo merecería una gran regresión y castigo por simonía. Está diciendo el financiero. Yo, le está diciendo al ministro, yo estoy haciendo una propuesta simonía. Pero, hay un cabrón. Dice, él, me dicen que soy rico. Y más suele dar el duro que el desnudo. Dice, pues ha faltado una eclesiástica en el Consejo de India, que entre otro, le está vendiendo la plaza de consejero de India. No hay uno que se ha muerto, que entre otro que se despunta eclesiástica. Porque, además de lo que ha dado ya, dice, dará otro tanto como otro. O sea, que no va a pagar más todavía. Quiere decir que los 7.000 dólares son falsos. Pagó más. Dice, y esta frase que hace el más maravilloso todavía. No le vendré más en cosas eclesiásticas. Porque conozco el genio del rey. Y para papa no vale. Porque es escrupuloso. Maravilloso. Todos los papas están vendiendo carnalatos, y todo lo que quieran, y todo lo demás. Eso es la solución de la época, es lo que se dice. Es decir, el financiero le dice, yo no me voy a vender más. Porque en las cosas eclesiásticas no conozco yo el rey como se funciona. Pero para papa, Felipe V para papa no vale. Porque es demasiado escrupuloso Felipe V. Yo, insisto, pocas veces encuentro un documento tan maravilloso. Es decir, está diciendo claramente que los papelos cardenalizios, que buena parte del obispado, que tal, que ayer en tráfico, si no el papa, por ser carnal, tal, tal, tal. Lo está diciendo el financiero, clarísimamente. Esculpando a Felipe V, yo no sé si va a calentar. Lo cierto y verdad es que este señor acabó siendo obispo de Tui. La pregunta, que no la sabemos jamás, es si efectivamente se fue el pacto. Fue, salió, saltó a un obispado. Llegó a ser obispo cuando el financiero le está proponiendo, le está proponiendo que si quiere ser obispo, pagando una cantidad más, que el rey se lo prometa. Bueno, pues más solamente fue obispo. Este es el libro que han publicado. Aquí tienen el escudo de la colegiata. Aquí tienen el escudo arango, que es un clan de toda la familia ya en color y con todas estas figuras maravillosas. Esto está hoy en la colegiata de Tui. Ahí tienen la colegiata. Ahí tienen la colegiata. Y aquí tienen a don Fernando. Se lo presento, lo dejo para el final. Le presento a don Fernando. Aquí acompañaron una tal doña Karen Miranda. Se coloca en la iglesia que financia. Ahí lo tienen a él. El maravilloso tuismo. Y aquí tienen, aparte de lo que hemos ido citando, una maravillosa clave. La iglesia de Tui, entre otras muchas maravillosas. Con qué fortuna vino este hombre de América. Y con qué fortuna la amasó él, la amasó el tío. Lo nombraron hoy por simonía. ¿Qué sucedió? No sé, podemos llegar más. Aquí tienen un ejemplo. Esto está hecho, igualmente, con vueltas de muchos archivos. Y bueno, acabamos de encontrar ya muchas más informaciones sobre él. Y esperamos que, si lo hacen un viaje a Roma, precisamente, con su testamento, que abotó, el testamento abotó a un escribano de la Curia, de la Nunciatura, porque fueron tantas hojas que lo tuvo tantos días escribiendo que yo creo que lo mató. Es decir, tuvo tantos días escribiendo el inventario de bienes, el inventario de bienes que hizo. Bueno, pues estamos a punto de coger el inventario de bienes, más otra organización que hemos encontrado de él, recientemente, y que a lo mejor nos alumbran algunas pistas sobre el tema. Pero tendremos la división europea. En cualquier caso, la pregunta sería cómo acumuló esta fortuna, tanto él como el tío, en Potosí, en Chacas, en América, cómo lograron acumular esa fortuna. No lo sabemos, pero sí que tuvimos la oportunidad hace unos años de escribir un libro en una serie de artículos dentro de él sobre otra familia, un tal Bartolomé Marín de Covida, que fue capitán de Chile, en la misma cronología, por esas fechas, y que un tío suyo fue también a Jodipo de Chacas, la red eclesiástica que montaron. Para asaltarme de América le explicamos. La logramos desempañar. Es decir, para un cura que estaba mancebado por una señora, pues si no le pagaba equi dinero, pues lo denunciaba. Un cura que llegaba a cobrar por una misa de entierro equi, que cobraba equi más mil. Es decir, cómo todos esos abusos cayeron sobre la población indígena, y no indígena, sobre todo en la población, pues eso lo pudimos explicar para otro caso. Entonces, por historia comparada se deberían llegar a establecer unas conclusiones. Lo que no sabemos, no se podrá saber nunca en la vida, porque habrán visto el texto vasto explícito e implícito, si fue que el obispado de Tui se lo dieron por simoníaco, es decir, porque había ganado el obispado de Tui, o realmente su trayectoria por fuera. En cualquier caso, y termino con esta diapositiva también, de esta misma de John Wood sobre la corrupción, es decir, como aquí en este caso se le pasa la rueda a la ente, le pasan la rueda a las clases populares para obtener las ganancias, eso me parece maravillosa, es la diapositiva. Bueno, pues realmente esta es otra planteada de la corrupción, y es la dimensión social de la corrupción. Hoy en día tenemos una altísima corrupción, y la mayor parte del tiempo de ahí, por ejemplo, hoy en día no se ha enterado, y antes sí, y ya han decidido que se dan cuenta de que la corrupción la soportan cada uno de los ciudadanos. Es decir, yo solo empecé a esa diapositiva. Es decir, vuelvo un poco al principio. He ido muy rápido, creo que eso es todo lo que tenía que explicarle y tal, pero los casos son, y aquí tienen intentando derribar la corrupción, entonces siguen a los productos en algo de agua para intentar acabar con la corrupción. Eso es del principio del XIX. Y por último, por último, pues ahí tiene la diapositiva de la que ponía al principio, ya en el traje completo para que lo vean, el de la corrupción con todo lo que es el poder de la corrupción en la época. Eso es lo que les quería mostrar. Preguntas, dudas, pues todas las que quieran y demás, y bueno, yo les digo que también sobre el tema, por ejemplo, en el último caso del puesto, pues solo tenemos incertidumbre y duda, y nunca lo podemos poder investigar desde todo, a pesar de que lo que hemos localizado, y que queremos que se considera donde está su testamento, ese que es, tiene cientos de páginas, y no sé cuántos cuáles requieren, pero son muchas, y que localizan argumentaciones también muy interesantes de los demás testamentos que hizo en España. Nunca, bueno, vamos siempre ante incertidumbre, siempre pronto son incertidumbre, porque es muy difícil investigar el caso. Así que, por primera pregunta, estoy en vuestra disposición. He encontrado la palabra corrupción en un documento más antiguo, del siglo XVII. Si quieres, se la busco en un momento, tenos ordenadores y se la busco, porque no recuerdo el año exacto. Porque nosotros la contamos, por primera, en la conservación de monarquía, y en el XVII sí que la encontramos en el segundo, después de dos casos, tres, hay muchos más casos. Creo que es el XIV. Pero no estoy seguro del siglo XIV. Ah, ¿el siglo XIV? Sí, pero seguramente en el siglo XIV la he encontrado, como el delito de corrupciones. Bueno, el delito de corrupción, de corrupción o corrupciones, es el delito de comprar al juez con las baterías. Es decir, hay un artículo reciente de Carlos Garriba sobre esa cuestión de la que lo explica muy bien. Eso aparece en el lenguaje jurídico, en el lenguaje jurídico sí que aparece, y eso aparece también en latín, como el juez que se corrompe, pero que no tiene solamente la significación que le damos nosotros. Se aplica solamente al ámbito de la justicia y a los jueces. Y ese delito, si es otro, maravilloso. Pero aparece mucho el término con referencia al delito de corrupción, ¿no? O sea, aparece por parte de los jueces. Creo que es ese. Sí, yo creo que será, si es claro, si es cierto, es eso. No a función del gobernante, me creo. Bueno, espero no que el calzado por y media... Era muy largo, pero bueno, quería mostrar casos para que vieran que toda batería, de alguna manera, se traduce a casos prácticos, ¿no? O sea, casos concretos. Y ahí tienen un método microhistórico, claro. Microhistórico, no sé. Análisis micro, no me traigo más la palabra microhistoria, cualquiera la emplean los microhistoriadores italianos, con todo lo que se comporta, ¿no? Pero bueno, como ven, también quería montar un poco, con una complejidad de historia y la incertidumbre. Bueno, parece muy interesante todas esas prevenciones, ¿no? Que apuntas para poder tipificar un poco los casos y no cometer errores, ¿no? Errores de buzo, a veces, aunque te dé una sola decisión de una parte o de un documento, ¿no? Pero claro, ante un problema de estas dimensiones, para llegar a conclusiones un poco amplias y generales, casi exigiríamos un programa como que... el que Jean-Nicolas aprendió en Francia con el tema de las revoltas. Coordinar un equipo de cien investigadores, o ciento cincuenta por toda Francia, con unas pautas de estudio muy concretas, casi con un guión, ¿no? Para intentar clasificar las revoltas, los motivos, los participantes... Claro que era más fácil de estudiar el tema de las revoltas que la corrupción, ¿no? Porque es mucho más complejo, las fuentes son ocultas, etc. Pero, para llegar a algún tipo de conclusiones un poco generales, casi... Claro, y... Así sería la única salida, ¿no? Sí. Aquí el problema que hay fundamental es el problema de la... He dicho al principio de la representatividad también del caso. La representatividad del caso. O sea, yo creo que este que le destituyen tres veces, yo creo que es excepcional, ¿no? Lo cual no quiere decir que la inmensa mayoría de los gobernantes de América del XVII y primera mitad del XVIII, por lo menos, y parte de la segunda mitad del XIX, fueran allí a lucrarse de una forma desaforada en negocios de todo tipo. Quizás, a lo mejor, ese es un caso extremo. Pero nosotros que estamos estudiando ahora más esas dinámicas, por ejemplo, en el caso de Virreyes y demás, realmente que están todos en lo mismo, ¿no? Es decir, están todos en la malversación, en los cohechos, en permitir el contrabando a cambio de dinero, en nombrar a la gente para un gobierno a cambio de que le pagues una determinada cantidad. Es más, incluso un señor que era nombrado en España, en Madrid, iba con su nombramiento allí, se lo detenían, no le daban el pase al corregimiento, al gobierno, a la capitaneja, lo que sea, hasta que le pagaba al Virrey una determinada tasa que ponía la mano para lucrarse con eso. Es decir, a mí lo que me preocupa de todo esto es lo que planteé al principio, es que, lamentablemente, no se pueden hacer estudios para dos territorios de la monarquía, acaso, por ejemplo, Virreyes de Cataluña. No se puede hacer para estudios similares, me refiero. Difícilmente se pueden hacer para Virreyes italianos de Italia, para gobernadores de los Países Bajos, por ejemplo, no se pueden hacer estudios similares por carencia de fuentes documentales. Eso es lo que más, o sea, que al final dice que estamos haciendo una historia un poco, un poco nueva, bastante parcial, independientemente del caso, ¿no?, de lo que sea el caso, ¿no? Lo que sí que tenemos claro, por otro lado, es que, bueno, cualquier sentencia absolutoria o condenatoria de un juicio de residencia, de una actuación de cómo gobernar un señor durante un territorio, durante un tiempo, un territorio, lo que sea el resultado del juicio de residencia, de la investigación, no es para nada fiable. Esto exige, además, exige, fundamentalmente, serio planteamiento metodológico, ¿no?, para los estudios de casos, es decir, cómo abordamos esta investigación con esa fuente, ¿no? Ahí dónde está el problema, y por lo tanto, lo que no hay fuente, no hay, no sé... Hay casos de que la denuncia es pública, o sea, yo he llegado a algunos casos de corrupción en Cataluña, en la segunda mitad de los 18, a partir, o bien, de protestas populares, o a partir de denuncias, o de informes anónimos que se han hecho llegar a las autoridades. Claro, ese es un sistema que no cuento. Entonces, empieza una pesquisa, encuentras la pesquisa en Simacas, ¿no?, y te haces una idea de aquel proceso. ¿Quién tiene razón? No lo sé, pero sabemos que las corruptelas que se emprendieron con los regidores borbónicos generaron una protesta en casi todos los municipios catalanes entre 1740 y 1770. Y denunciaban cosas concretas, ¿no? Y entonces algunas de ellas daban motivo a pesquisas que, muchas veces, certificaban que ciertamente había habido corruptelas, abusos, malas prácticas, etcétera, ¿no? Sí, sí, pero se observa... Claro, hay muchos tipos, sí. Hay muchas formas, se reviste en muchas formas. Pero lo que dice aquí lleva razón en el tema de la... Que yo no lo he puesto ahí, pero un poco por premura. El tema existe también la denuncia pública. De hecho, normalmente una visita, salvo la visita al general de Cataluña, que está institucionalizada y funciona regularmente, una visita se hace con carácter extraordinario para investigar por qué ha habido una denuncia. Una o varias denuncias. Pero... Que las visitas lleguen útiles, en el caso de la Generalitat, seguro, porque los diputados hicieron lo que pudieron para conclarla. Sí, 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 sí. Además, ahora mismo se está haciendo una tesis doctoral en el Autónomo. Sí, sí, sí. Torra está haciendo una tesis doctoral sobre el tema, que a mí me parece muy interesante lo que está haciendo. Y... Bueno, ahí plantea, ya lo que ha escrito o publicado, empezó a publicar, plantea que efectivamente tuvieron cierta eficacia. Estos instrumentos de control, que hoy no existen, que antes existían en muchos casos, por lo menos funcionan con una espada de Damocles que tienes encima, que en algún momento o dos te puede caer. Te puede caer sobre tus espaldas. Y por lo menos está ahí. O sea, por ejemplo, que si lo comparamos con la actualidad, hasta hace muy poco, que no había ningún tipo de mecanismo de control de nada, pues no había ningún tipo de... Bueno, pues ¿qué pasó con la nueva planta? Desapareció este sistema y no se aplicó en la visita. No se aplicó. Con la nueva planta se suprime la visita general y no se ha aplicado en la visita general. Para eso no hay, porque el militar no está sujeto a ese instrumento de control, que sí está sujeto en teoría los corregidores civiles de Castilla, pero un gobierno político militar de Cádiz, no de Cataluña, no está sujeto que sea un militar, porque es un militar, claro que en ese sentido en el 18 hay una pérdida de control sobre este tipo de... Y hay algunos documentos de estos en el poncho de Castilla en que llegan a debatir si aplica a todos los corregidores el modelo militar de la corona de Aragón, y finalmente los castellanos dicen que nada de eso, que es imposible, ahí le hemos aplicado derecho de conquista. Sí, y en el resto de Castilla se aplica la militarización que se hace sobre las zonas fronterizas, solamente las zonas fronterizas, es decir, la costa sur entera, la parte gallega más conflictiva, la frontera con Portugal también, las zonas fronterizas son las que se militarizan. Transforman corregimientos de letra, o podemos llamar de civiles, por militares, son las que cambian. Entonces cuando hay ese cambio, eso implica que lo que ya antes estaba sometido en instrumentos de control, como era el juicio de residencia, un militar no tiene que pasar. Con lo cual, vuelvo a lo mismo, o sea, tenemos fuente de, o sea, la información que tenemos sobre eso cero, y salvo que haya una denuncia concreta, o sea, contra alguien. Luego, eso generaba otro problema, que era la tensión con la audiencia, porque la audiencia quería meter mano a los militares, y aquí también se mezcla otro conflicto. Y, bueno, todo ello, pues era el Marqués de la Mina, dijo una batalla durísima contra la audiencia. El Marqués de la Mina es un personaje que me interesa muchísimo, sé qué, no sé si hecha sobre Marqués de la Mina en el año 2018 en Cataluña, sobre eso, pero ahí interesa el hijo, el padre, porque el padre era un contrabandista, que compró en 1679 el título de Marqués de la Mina, pero era un contrabandista, y fue condenado por contrabando. Bueno, el padre del famoso Marqués de la Mina que nos encontramos aquí, un personaje que, bueno, en una de las tesis que se está haciendo ahora sobre Virreinato, hay un chico que lo va a tratar un poco, por lo menos, la figura del padre, porque, claro, este él haga la imagen familiar, pero el padre que estuvo, bueno, que estuvo preso, y yo creo que es un par de veces. La policía que le impusieron como una regalación de más prácticas, de abusos, por ejemplo, cargaba, ahora no sé si era un 3% sobre el... ¿Ya estaban transportando? Los CDA le decían, ¿no? Que se vendía de Cataluña, poca broma. No sé si Pollo lo copió. Paco, te voy a preguntar. Has planteado que cuando analizamos las fuentes más políticas, que realmente hay que dudar de ellas, porque se ve que están un poco... Yo creo que, y es más, una pregunta por reflexión compartida, ¿eh? Yo la sensación que tengo, con lo que he trabajado, que un juicio crítico y serio yo sí que puede llegar a hacer. ¿En qué sentido me refiero? Hay que ver el argumentario que se usa una parte y la otra parte. Más allá de que se lo absorba, ¿no? Hay que ver cómo se lo absorbe. Esto es lo que se dice que se lo absorba, no significa nada, porque es sencillamente. Pero yo creo que el historiador, analizando el argumentario, con toda una parte como va a otra, sí que a veces dices, vale, aquí hay una protesta dentro del mismo tribunal. O viendo los textos que se presentan, entonces, vale, realmente, esto es lo que otra cosa es que se le salve. Creo, y es la sensación que tengo en lo que he trabajado, que cuando lees tus argumentarios, más allá de lo que sucede con la persona, algunas pistas sí que te dan. No, no, es la sensación que te digo. Totalmente de acuerdo contigo. Un juicio crítico, quizá no con palabras contundentes, diciendo que era culpable o no era culpable, es cierto que, en mayúsculas no lo puedes decir, pero podemos ver hasta qué punto, muchas veces, el propio tribunal es un corrupto, en el sentido de que se está robando. Y otra cosa que también te quería plantear, y por cosas que he trabajado, yo creo que con el juego de las redes hay que usarlo, y es muy interesante, pero también hay que usar un punto de la potencia, porque antes partimos de una prioridad y que es, si hay familiares que se llevan bien, y se van a ayudar. Y no siempre es así. El hecho de que haya un cuñado allá, cuando llegas a fondo en los reinvestamentos, las peleas internas que hacen salir entre los cuñados son muy grandes. Y a veces me parece que no los tengo siempre planteado, pero sí que a veces en algunos ámbitos creo que se hace una relación matemática de, si este es cuñado, si este es familiar, se ayudan entre sí. Y ahí también yo creo que en esta lectura hay que hacerlo con prudencia, porque es cierta, pero no siempre. ¿Qué pasa? Que esto hace que la pensación sea más complicada, porque a veces dices, has cuñado, ya tienes la solución hecha, y lo que hay que hacer es entrar en la familia, entrar a las relaciones entre ellos, buscar el testamento o el capítulo del cuñado, y usar. Yo lo voy a decir en otros sitios, pues hablamos de la producción de Cataluña, solo a nivel político, y cuando llegas a la coma, ves que tampoco hay esas redes, pero a nivel político no están tan claras, porque hay contradicciones, sin embargo. Bueno, no sé, perdón, me recuerdo aquí. Primera pregunta, la fuente judicial. Evidentemente, una fuente judicial es un manantial de datos impresionante, de principio, de principio. Es decir, nadie lo va a negar, estoy de acuerdo con lo que plantea, de que efectivamente ahí hay una cantidad de datos. Lo único que he puesto yo sobre la pantalla es que nunca, o si es posible, debería ser el único elemento, claro, esa es la diferencia, pero que es una fuente de información, yo te diría que lo que yo he utilizado ahí, para exponer la trayectoria de Villarrocha, pues básicamente una parte es judicial, otra parte no. Lo que no vamos a ver, es lo que decías tú, hacen los historiadores, los buenos historiadores de derecho, que es considerar la única referente y la palabra de la ley de Villarrocha. Tenemos que leer esas fuentes clínicamente, y lo va a hacer nosotros, porque la propia lectura de un argumento de un lado y otro, no le ha dicho esto a quien tiene la razón y a quien no. Claro, pero si el problema no es llegar a la conclusión de que a través de la fuente de estudio piensas que un individuo es culpable de tal delito, del otro, cualquiera, no se trata de eso, de que tú llegues a la conclusión de que no se trata de juzgar, lo he dicho y tal vez no tienes que juzgar, lo que sucede es que cuando tú manejas fuentes judiciales, pues observas que todas responden a un parámetro, a un parámetro, a un modelo, que son maravillosos los datos que te dan, pero lo que planteo es, estamos bien, pero si es posible, crucese con la fuente, estamos totalmente de acuerdo. Y con respecto al tema de la familia, de que no siempre la familia, relaciones son relaciones, que entendemos como relaciones buenas, por decirlo de alguna manera, yo estoy de acuerdo con lo que plantea, hasta cierto punto, la familia de un antiguo régimen es una institución, no es una familia, es decir, no como la entendemos hoy en día. Entonces, normalmente, se viene de casos de familias que son enfrentamientos brutales, los que hay en el seno de la familia, yo, el día que tenga tiempo, terminaré de escribir un libro en el que aparece un enfrentamiento brutal, de una familia, del seno de la familia, pero no te lo pueden imaginar qué niveles adquiere, le faltan matarse uno al otro, sacar las navajas allí, o las pistolas a matarse, y efectivamente, no siempre se la mantiene. Pero es más, incluso, yo te diría que, yo lo último que había escrito en un texto que estoy escribiendo ahora mismo, lo único que he escrito es un crítico contra que todo lo veamos en clave de redes, y hay una cierta escuela historiográfica en España, que no voy a decir nombres, que es que todo lo ve en clave de redes. Y este es cliente de este, este es patrón, pero dígame usted dónde está el vínculo. Y dígame usted con qué documento se ha fiel en usted en que ese vínculo y ese lazo existen. Y dígame dónde está la relación interpersonal con un documento, que me lo vale. Porque aquí todo el mundo empieza a decir, no, no, este es de la clientela de tal, este era el patrón de este, y tal, y bueno, y hay estudios que se han hecho, lo voy a decir, porque hay más de uno, y más de dos, y más de tres, y escuelas, hasta escuelas, en que todo lo ven en esa clave. Y la verdad es que cuando va a leer los textos, le dice, bueno, pues haré un acto de fe, me creeré lo que está diciendo, pero no me da ni un solo dato para afirmarlo. Y eso lo acabo de escribir brevemente, a propósito de un artículo que estoy escribiendo, porque efectivamente no siempre te lo demuestran con evidencia empírica que eso está ahí. Y luego se queda la perspectiva, la verdad que me interroga, que siempre está bien. De que, de hecho, que una persona en el año 20 tenga negocios con su organismo, no significa que en el año 50 sigan esos negocios. O sea, tal persona, son amigos porque han dicho, espera, espera, la trayectoria de la persona en el tiempo económica es muy grande. Y el hecho, entonces, ¿qué pasa? La gente que... Yo voy a dar una respuesta muy importante a eso, yo, muy contundente. Cuando tú hablas de relaciones tú, cuando se habla de relaciones de amistad, por ejemplo, y demás, y se dice, y yo, que insisto, no las veo por ningún lado, incluso familiares que dicen, bueno, lo que tú planteas, pues es que puede ser al revés. Yo, para mí, vínculos, por ejemplo, muy claros de ese tipo de relaciones que estamos hablando, de clientela, de paisanaje, de paisanaje, de patronalgo, de amistad, de familia, todo tipo de vínculos que se pueden dar. Uno de los elementos que a mí me queda perplejo, como no se lo utiliza nunca, cuando es cuando mejor se manifiesta una relación de ese tipo, es cuando un individuo hace un testamento. Un individuo hace un testamento y designa, al base de testamentarios, una serie de personas. O sea, que van a ejecutar tu voluntad con tus bienes, y esos aparecen ahí. ¿Y cuántos estudios hayan hecho, me pregunto, en el que esos vínculos aparezcan? Pues yo creo que muy poquito, pues no es que creen ninguno. Cuando son los más importantes, cuando tú vas a morir, y haces un testamento, y dices yo, ahora lego mi patrimonio, mi voluntad, a fulano, 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 y pongo una lista de gente. Esa es la red relacional profunda. Lo bueno que decir es que sea la única, que será mucho más extensa, pero sea la más cercana, la más próxima, la más directa, la de mayor confianza. Y cuando yo pude trabajar con testamentos, yo pude buscar un trabajo, con los ablaceas, no siempre son familiares. No, no, no. Entonces, el valor que tiene, depende, el ablacea puede ser sugerido, puede ser un... El que te lleva las cuentas. El que te lleva las cuentas, o sea, no. Entonces, tú eres el que trabaja, y era clarísimo, en el asunto de, en algunos casos, era todo, pues, el modelo clásico, pues, un título, y todas sus ablaceas, en subtítulos, pero luego tenía la primera cadena, y la ablacea se ha anunciado nombrado, un noble, pero nada de familiares, ¿verdad? Gente de la verdad confiada. Y luego, cuando pudes varios testamentos interesantes, contestar a ablaceas. Y el uno, cuando diréis, se lo modís, no se muere. Pero eso obliga a reflexionar sobre la fuente. Normalmente, fíjate, los testigos en bautismos. ¿Cuánto estudios has hecho que estén basados? Y si hay una relación con quiénes son los padrinos en un bautismo, sin embargo, todas esas cuestiones que aparecen en una fuente de forma intranscendente, la gente no las tiene en cuenta. Es decir, yo lo que llevo atención es sobre... Por eso, insisto, que la reflexión sobre la fuente tiene que ser crítica. No en el sentido de criticar la fuente, no, 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 sino de pensar sobre la fuente. De reflexionar sobre la fuente. Es decir, ¿por qué me dice esto? ¿Dónde me quiere llevar? ¿Y por qué lo plantea de esta manera? Es decir, yo lo que insisto es eso. De hecho, yo hoy he puesto la parte aquí de teoría y otra práctica, pero lo que me interesan más las últimas cosas, y lo que es lo último que estoy escribiendo en mi asesor es... Póngolo como un ejemplo concreto para que sea, pero es la reflexión crítica sobre la fuente. Es decir, mire usted, te está diciendo lo que... Con la finalidad para la que se ha construido. Y ya no estoy hablando de corrupción, ¿no? No estoy hablando de general. Es decir, salvo una carta, es una carta privada, entonces ya te estás moviendo en otra esfera. Una correspondencia privada, te mueves en otra esfera. Pero en una correspondencia privada hay una forma maravillosa de conocer los mismos, que es como se indige una persona a otra. Y te lo ocurre en tal que hace, en el toro, en el sacerdote. Querido primo, muy señor mío, yo hechura suya... ¿O qué te están diciendo? Simplemente la intitulación. ¿Cómo te diriges y cómo te despides? Nada más. Fíjate. Podemos ir al contenido de la carta, no es interesante, pero a mí me parece tan interesante, para analizar el círculo, ¿cómo te diriges y cómo te despides? Estoy hablando de una correspondencia privada, que las hay, y muchas. Hay una información. Hay una información sobre el Castillo Rius. Incluso Luis XIV, en las cartas que envía a Melo, habla de los chanchullos de Castillo Rius. O sea que era de dominio público, y tenía un ticlado impresionante en el mundo. Es espectacular. Esto es un caso, está el libro este de Luis XIV y Melo no se veía, pero Castillo Rius daría para una tesis, porque solo dentro de la correspondencia que hay en el Ministerio de Sudes Exteriores, la correspondencia política de España, ahí hay, lo que llaman ahí la CPE, ahí hay documentación para... Hombre, hay que explicarla, hay que ir sacándola de Castillo Rius. Sí, pero Castillo Rius es que llegó a América y hizo, vamos, pero no hizo nada de distinto, y eso es importante, a lo que habían hecho sus predecesores. Es decir, que sus prácticas son heredadas. Hay más continuidad que cambien en una política. Es decir, es totalmente igual que lo que han hecho virreyes anteriores. Y lo que van a hacer muchos después, en ese libro, está también el Juan Marqués de Castelfuerte, porque Nubia estudia uno, y Morián Ciprián estudia otro, no recordemos quién estudia cuál de los dos. Pero, bueno, las prácticas son anteriores. El libro que está que cita de Dragón, demuestra lo mismo. Y luego hay un libro maravilloso, publicado hace muchos años, que muy poca gente conoce, y que es una documentación que se conserva en el Ministerio de Sustatoriales de París, y es que, también un personaje bastante interesante, cuyo nombre al mismo no me acuerdo, pero me acordaré dentro de un minuto, Francisco Seija, en la tarde del minuto, hizo, escribió una serie de memoriales en París, y se conservan en París, lo editó Pérez Mayaina, y que se llama Gobierno Político Militar de América, que es un título, lo puso Pérez Mayaina, que no es el título, él no le puso el título del libro, y en donde denuncia, a 1703, está denunciando, de los virrellas anteriores, el conde de Galve, el conde de la Monclova, está denunciando lo mismo que hace que el Pueblo Río, y lo mismo que van a hacer los sucesores, o sea, es que, aquí yo era, un territorio al que asaltar y devorar, y sacar las máximas ganancias posibles, en el más breve espacio de tiempo, que es tremendo, pero yo creo que es importante eso, de que no es nada nuevo en el tema de, o sea, lo que pasa es que el Pueblo Río, encima está aquí en el Archivo Gerard de Cataluña, la documentación de su casa, de la casa de Pueblo Río, que fue lo que utilizaron ellos, y bueno, cuando encima tiene la documentación de, las cuentas, de qué se dedicaban y tal, las contabilidades, ya me imagínate, pues eso es tener una fuente también de esas maravillosas, y claro, pero allá no hace nada nuevo, con respecto a lo precedente, todo lo mismo, y que Archivo V viene de Francia, viene de París, en donde tiene una magnífica relación con Luis XIV, y en donde se le envía, de Virrey para allá, porque quien decide entonces, no es Felipe V, se está diciendo Luis XIV, se le envía de Virrey para allá, para que permita el comercio ilícito de marcos franceses, y es una persona que lo que tiene que dedicarse es a favorecer el comercio con marcos franceses. No, ya lo he encontrado, creo que sí que es el delito específico, de crimen corrupcionis, sí, porque es una constitución de 1301, sobre el judicio de taula, que dice que si el oficial le ha puesto el oficio, por fraude o por corrupción, o por gran culpa por él cometida, por inquisición, ¿de qué año es? 1301, será condenado, sea de la pena en estos capítulos, inhabilitación de cargo, o sea... Eso es una transcripción al... Estará en latín, ¿no? No, está en catalán, pero de esta época es en latín, y la traducción es de principios del XV. Sí, es lo que te decía el delito, o sea, en el ámbito judicial. Y lo compara con penas menores y ligeras, es decir, que si en lugar de fraude o corrupción, fuese condenado por ligeras cosas, pues fuese castigado según la calidad del crimen. Y luego he encontrado otro que no me ha... Eso, eso... No, perdón, perdón. No, no, no. No, no, no. Me ha dicho mil cuatrocientos... Mil trescientos uno. Mil trescientos uno. Es interesante, pero eso, esos textos jurídicos, el insisto, acaba de ser publicado, no sé si ese concretamente, por el artículo de Carlos Garriga. Y luego el otro es una constitución de mil trescientos cincuenta y nueve, que hace referencia a los procuradores fiscales y los escribanos de las cortes, que dicen que si por fuerza o por corrupción o en otra manera no debidamente hubiesen nada exigido o recibido, todo aquello se han tenido sin restituir a la parte en doble. Sí, ese es el famoso debate que hay ya dentro de la media, entre cuando un juez se corrompe, pero es porque el juez es sobornado. Y entonces ahí está el famoso debate de dónde está el límite del soborno y dónde está el límite del no soborno. Es decir, normalmente está en la cuantía de la... Porque si tú le has regalado a una gallina a un juez, o a dos gallinas, no se considera que vas a estar... Estás intentando... Tú te hablas de la media, dos gallinas de la media mucho, que estás intentando corromperlo. Entonces, sobre eso hay un enorme debate, sobre dónde está el límite entre una cuestión y otra, ¿no? Es decir, dónde está... Pero difícilmente los jueces eran sometidos a control, como los que acabamos de ver ahí. En el caso de América sí, esa es otra neto, otra neto, no, perdón, otra diferencia. Un juez en América acababa un mandato y era sometido a juicio de residencia. En la península, no. Esa es otra diferencia. Por tanto, no se puede decir jueces corruptos allí, jueces no corruptos aquí. Ahora, si tienes una pregunta con respecto a eso, bueno, primero que una parte, si habíamos podido detectar coyunturas o periodos en los cuales hubiera, desde la corona, al menos una intencionalidad de endurecer estos mecanismos de corrupción, ya sea desde la normativa o desde la aplicación. Y, por otro lado, justamente viendo que esta era algo, una práctica totalmente extendida en todo el dominio de los que eran el imperio, pero que sí, que había mecanismos más extendidos y más fuertes en América. Y eso se planteó, lo planteó usted como un argumento para sostener que precisamente no había más corrupción en América que en la península. Y no se podía pensar justamente que es un argumento para plantear lo contrario, que había más mecanismos de control porque precisamente había más corrupción o al menos potencialmente más posibilidades de alcanzar la corrupción. Sí, la pregunta es, bueno, sí, voy a presentarla. Yo he dicho dos cuestiones por las que se considera que hay la historiografía considerada por ahora. No lo digo yo, la historiografía la he publicado para plantear que hay más corrupción en América que en España. una de las razones para mí fundamentales es que hay más posibilidad de enriquecimiento y de todo, porque hay más riqueza. Ese es uno de los factores fundamentales. Dos, quizá yo no lo he pensado bien, pero quiero que hay que dejarme claro que tenemos infinitas más fuentes para saber cómo funcionan esos mecanismos de control en América que en el caso de México. Infinitas más fuentes. Y entonces lo que me pregunto, ¿y no estamos condicionados por eso? Para mí, esas son los dos factores fundamentales. Puede ser lo que tú planteas, podría ser, pero fíjate, la pregunta que yo me hago es la siguiente, que te hago, fíjate, ¿por qué tú mandas un viernes de América y luego le sometes a juicio de residencia y sin embargo aquí en Cataluña, en Valencia o en Aragón, aquí al lado, no le sometes a juicio de residencia. Hay dos formas de gobernar. Lo que está claro es que no hay una forma única de gobernar la jerarquía, eso me parece fundamental. No hay una forma sola de gobierno. En el caso de América dice, bueno, ¿por qué está el tema de la distancia? También está distante de los Países Bajos. Sicilia, pues no como América, pero también está distante y sin embargo no existe esos mecanismos de control. Luego, esos mecanismos de control hay que diferenciar entre ordinario y extraordinario. Los ordinarios, que son básicamente los juicios de residencia, básicamente, parece ser que se ha conseguido también más documentación sobre América y sobre España, a fecha de hoy. Porque el problema que hay en el caso de España es que en el archivo de la ciudad que se venden de que usar esos fondos no están catalogados, no sabemos si existen. No sabemos si existen. ¿Sabes? Que yo lo voy a decir que más en un sitio que en otro, lo que sí está claro es una cosa, por lo que venimos viendo, y es que los enriquecimientos ilícitos que hay en América son descomunales en razón a las fortunas que esa gente cuando regresa traen. Hay una línea de investigación en el proyecto último que queremos empezar a desarrollar y que es complicada, pero que vamos a intentar desarrollarla y es algo que los historiadores del arte se preocupan por el arte. Y ahí tenéis un estudio de qué bonita es la colegiata de Pravia y cuánta decoración tiene y cuánto escudo y que el altar es maravilloso y cuántos cuadros y tal. Nosotros la pregunta que le hacemos es ¿de dónde ha salido el dinero para invertir en colegiatas, iglesias, capillas, palacios, juros y mil cuestiones? Entonces, muchos de ellos son de origen que han estado antes en América. Muchos de ellos son restos antes en América. No todos han hecho esas inversiones porque no están dando granza fortuna. Entonces, lo que nos planteamos es una perspectiva de la lectura del mecenarco artístico desde la perspectiva de la corrupción. Leer el mecenarco artístico que hay en la actualidad, que es la actualidad, perdón, que hay desde el siglo XVI al siglo XIX, las labores del mecenarco, leerlo desde esa perspectiva. ¿De dónde han salido esos grandes, esas grandes fortunas? Si lo comparas con el caso, en España hay grandes fundaciones, claro, leerlo, levantan un pueblo entero, leerlo actual. Vamos a ver, ¿y si hay fundaciones de conventos, de palacios y tal? Sí que hay. pero las fortunas que tú observas que se mueven de los que vienen de América, un virrey voy a hacer fácilmente en tres años, y eso lo digo, yo te he escrito, por textos de la época y actuales, entre dos y tres millones de pesos en tres años. Su salario era de 20.000 pesos, por tres años son 60.000. ¿Cómo vienes con tres millones? Eso, yo no sé, a mí me hubiera gustado compararlo con Cataluña, con un virrey en Cataluña la misma tecnología. Para el virrey en Cataluña no tengo nada de información y para el de América tengo, pues hay uno de ellos que lo está haciendo una colega ahora mismo, está haciendo un libro, está ultimándolo a una colega peruana de la Universidad Pontificia Católica de Perú, Margarita Suárez, está haciendo el Conde de Castellar que fue de puerto, porque ya lo pillaron, ese fue el único virrey de puerto, o sea, se lo cargan, se lo quitan del carro. Está haciendo el estudio y creo que solo de su juicio de residencia se conservan en el orden de eso cerca de 25 o 30 legajos así, de información. Yo, porque fue sometido a juicio de residencia no había sido de puerto, imagínate lo que sale ahí. ¿Se podría comparar eso con lo que sucede aquí? No. Una pregunta, el hecho de que en los reinos de España o de Italia o en Flandes los lugartenientes generales no estuviesen sometidos a medidas fiscalizadoras y siglos de los reinos de Indias, ¿se puede deber al hecho de que los reinos de España y los reinos de Italia forman parte de la monarquía de España como los reinos de Indias, pero estos además forman parte del imperio castellano de las Indias? Es decir, que el hecho de que estén en una posición subalterna requiere un control fiscalizador mayor para saber si el rey, si los virreyes están cumpliendo con sus cometidos de canalización y extracción de los recursos y de las riquezas de América. La pregunta es muy interesante pero de imposible respuesta porque es que eso no lo podemos saber porque para saber para responder esa pregunta tenemos que tener estudios de historia comparada y técnicamente no son posibles. O sea, es un problema técnico no es otra cuestión. No es posible resolverlo. O sea, directamente ese es el problema. ¿Y en alguna obra de literatura jurídica en la que se hable de la institución del juicio de la residencia y respecto a las de los reinos de España se puede hacer una comparación teórica de por qué? No, respecto a eso hay muchos tratados jurídicos y hay una gran obra la obra de Mariluz Urquijo Mariluz es apellido no es una señora es Mariluz Urquijo de apellido es un señor hay una gran obra sobre eso está publicada en los años 50 o por ahí donde aborda todas esas problemáticas y explican todos los pasos y hay obras recientes que abordan toda esa cuestión. Lo que pasa es que no hay estudios como decirles con metodologías modernas que aborden esas con metodologías actuales vamos a decir. Yo me refería a obras de literatura jurídica de la época juristas de la época en los que analizasen el porqué del juicio de residencia en Indias. Sobre el porqué del juicio de residencia en sí que yo conozca yo no conozco mucho el mundo jurídico pero sobre el porqué se hace el juicio de residencia allí no. Si es que hay hecho hay un tratado de cómo hacerlo hay uno de Pérez Landero que escribe yo lo he descrito un artículo sobre eso que yo lo describo como un tratado de prácticas corruptas porque es un escribano que se dedica a hacer los interrogatorios que tienen que hacerle a los oidores a los jueces a los guirreyes a los gobernadores a los alcaldes mayores a los corregidores y todo y es vienen las preguntas que hay que hacerle a cada uno claro la pregunta es un tratado auténtico de las corrupciones que hay en América sobre eso sí que hay pero que es un interrogatorio teóricamente para facilitar a la gente que va a hacerlo pero los orígenes son orígenes muy de principios de la conquista de la imposición de ese modelo allí son muy de los primeros del establecimiento de los virreinatos sí que hay pero curiosamente yo no conozco estudios comparados que sería interesante hoy se está viendo mucha historia comparada creo que útil e interesante hacerla sobre cómo funcionan las dinámicas de los territorios pero que yo no conozco el mundo tanto jurídico sí que existen tratados como ese para ver cómo se hace el juicio pero que son interesantes por eso porque hay las nóminas de actividades delictivas pero son nóminas de delito sobre los que preguntan y preguntan sobre ellos porque eran los que cometían claro ¿es que como no ha notado se había detectado alguna consultura o periodo en el que se endurecieran las medidas antiporrupciones? no no hay ningún periodo en que no existe ningún periodo en que a partir del 16 se totalizan los juicios de residencia cuando hay un periodo de recrudecimiento de la corrupción y hay más denuncias entonces lo que se hace es que se envía una visita hace mucho tiempo hace unos meses un par de años en esta casa se le dio una asesia doctoral sobre la visita de Garzaraón a la audiencia de México que ha hecho Andrea García García una asesia doctoral sobre la visita de un visitador a la audiencia de México hay visitas a los oficiales de Hacienda hay visitas a algunos tribunales de justicia pero son cuando hay denuncias pero no hay cambios en los mecanismos de control ¿vale? es decir cuando hay una denuncia o una denuncia se decide actuar y se manda una visita de inspección que tiene otros problemas hay un famoso visitador un tal Pagabe otro personaje digno de una novela que lo mandan como visitador a México y lo que hace no sé si a México o a España y lo que hace es que aprovecha la estancia allí para robar más a los quidios inspeccionados que los quidios inspeccionados o sea él roba más que los que en elante habían ido inspeccionados y que habían robado y bueno es un personaje también increíble ¿no? pero ese es el mecanismo cuando hay más denuncias no se cambian la fórmula sino cuando hay más denuncias lo que se hace es mandar una visita pero para que tengamos una idea en España los dos grandes tribunales de justicia chancillería, los que tienen teóricamente en Castilla la categoría mayor son Granada y Valladolid, y en el 17 hubo visita al 18, en ningún modo en América a la visita a la audiencia en la primera mitad del 18 ya hay pocas es decir, hay una atenuación de la intensificación hay un siglo en el que es el siglo, digamos, yo creo que hay más tasas de producción más elevadas que el 17 que voy a pero no hay una actuación por parte de la monarquía de intensificar o cambiar los mecanismos, o perfeccionarlos o mejorar no ¿no pregunta más? muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos